Bienvenido, bienvenido a mi canal, chicos. Agradezco a la suscripción y a la like. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Nos encontramos en la PINCHE CAMARITA SQUAD Residence. Tenemos un show hoy. Sí, sí, tenemos un show hoy en Phoenix. Estamos en Rancho Cucamonga. Tenemos un viaje en la calle. Es como cuatro horas y media. Agradezco a la suscripción. Vamos, PINCHE CAMARITA SQUAD. PINCHE CAMARITA SQUAD, déjenle el comento que tenemos como un par de meses, casi un año que no tocábamos. Bueno, más tocamos el año pasado, tocamos seis fechas durante todo el año. Tocamos como cinco fechas en Texas y tocamos en Chicago. Pero parece que este año va marchando bien. Vamos a tocar ahora en Phoenix. Y después de ahí, vamos a ir a tocar otra vez en Texas. Shout out to all people from Texas. And we have other fechas coming up, pa' toda la gente de LA. Wait for it, we got something coming. Make sure, guys, that you guys go to these concerts because these concerts about to be lit. And if you guys don't go to the concerts, you guys can see the concerts right here on my vlog. PINCHE CAMARITA SQUAD, aquí estamos ya. Prendo la pinche tubona. Y era mi hija. Huh. Mama, what? Why are you crying? Oh, no. Prendo la tubona, porque nos tenemos que ir. It's kind of hot now, huh, Rob? Yeah. Me siento tan raro, porque ya teníamos rato que no usaba ni la pinche luggage. So, vamos a ir a Phoenix y nomás son cuatro horas. Y puse ropa como si voy a tener conciertos todo el fin de semana. Ya quisiera tener conciertos todo el fin de semana, pero me llevé ropa como si tuviéramos conciertos todo el fin de semana. Nomás tenemos un show. And it's going to be the best show out in Arizona. Phoenix, Arizona is going to be lit, guys. It's going to be super bad. It's the first show, para la gente que no sabe. That's new to my YouTube channel. Soy músico. Toco con la fuerza rígida. Soy tubero. Y la pandemia, como mucha gente sabe, paró la música, paró el trabajo. Y en nuestro primer evento del año, yo estoy bien emocionado. Mis compañeros están bien emocionados. Ellos están tan emocionados que ellos ya están allá en Phoenix. Se fueron un día antes. Y yo apenas me voy a ir ahora, porque tenía muchas cosas que hacer. So, ahorita vamos a lanzarnos para allá. Let's go. Look at what I brought. I brought myself a little cubiquita. Ah, una almohadita. Mínimo. Ruff, thank you, bro. Welcome. This is a guy that's behind the camera. He's my best friend. Oh, he said it, Ruff, since high school. And he's driving. And he's taking his truck. Nice. We were all bad. We were going to get a rental yesterday. Íbamos a agarrar un rental, pero nos mandaron a la fregada que compaba un credit card. I don't have a credit card. I have a Visa card, but not a credit card. So, Enterprise, here you go. My friend, Ruff, beat your ass. Camarita Squad, pinche Camarita Squad. Adivinen quién va a ir con nosotros. Comenten acá abajo, antes que les diga. Tienen 10 segundos. No, tienen 5 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Adivinen quién va a ir conmigo. Les digo ya, les voy a decir ya. Aquí vamos en camino a recoger a mi compa Samuelón Ron Ron. Porque no sé qué decir con la fuerza. Yo me hubiera ido con la fuerza si no tuviera unas cosas que tenía que hacer. Pero, me tuve que quedar a hacer unas cosas. Unas cosas, business. You feel me, some business. Mi compa Samuelón pensé que se quedó porque no quería irse ayer. Pero, se va a ir mi compa Samuelón conmigo. No, watch, I don't care. I love you, bro. So, I'm alone, run, run. Scratch it, scratch it. I love you, bro. You're the guy that never misses. You're the guy that always wants to go with me everywhere. You know why? Because I leave early. Aquí lleva a mi compa Raph manejando. How do you feel, Raph? Good, we're energized. Energized. Well, yeah, energized with this. Exciting. Mi compa Raph va a manejar ahorita para allá para Phoenix. Vamos a tener la presentación y nos vamos a regresar a la misma hora que cabemos. A ver si aguanta mi compa Raph. Pinche camarita squad, llevamos llegando aquí a la casa del compa Samuelón. Ya tengo como 15 minutos que le hable. Samarón, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Estás bañando? ¿Estás haciendo el baño? ¿Qué onda? Am I at the wrong house or what's up? Wow, wow. The monster himself. The monster himself is right here. Look at him. The monster is right here. Look at the monster himself. The monster himself. Say what's up, pinche camarita squad. We're ready here. We're ready for Phoenix. Mi compa Samarón tiene unos perros. Mi compa Lucas y el compa como? El Benny. Benny y compa Lucas. Samarón. What's up? Them pups are your kids, huh? Samarón, bro. Sammy makes them cry all the time with music. He plays the guitar. How do you feel going back on stage, viejo? I feel happy, bro. I feel happy that tenemos esa oportunidad de, you know? Encharle putazos allá, give our best out there. All the corridones you guys like and love. Yup, that's a fact. That's a fact. Hey, I'm excited myself. Ya tenemos como un año sin chambear. La verdad es que estamos bien emocionados. Venimos con todo, vamos con todo, con todas las pilas, con toda la actitud. Let's go, baby. Phoenix. Ya veníamos aquí pasando Yucaipa, and guess what? We got a call from J.O.P., from Chris, from the Glica that's out there in Phoenix. And I guess they forgot something. Se les olvidó la carpa, y nos hicieron, a regresarnos para atrás, a Sarri Alto, a recoger la carpa. Guys, Fuerza Régida merch is out now. Right here, I'm going to leave you guys the link right here. We're selling merch, guys. We're going to be selling merch at the event, and we have merch online. Make sure you guys get your merch now. Let me tell you guys. Ya veníamos aquí en chinga, pasando Yucapa, y había un chingo de tráfico, y nos tenemos que regresar para atrás. Sammy, you're mad, huh? Can you guys see something wrong right there? Damn. I almost tripped when we're putting all our stuff. I was putting my stuff in the back, and I tripped, and guess what happened? Look, se me rompieron. Hey, hello, how are you? Uñas cacahuatas, viejones. Traen un chingo de hambre. Mis compas ya comieron, pero yo ando ayunas. What time is there now? Son las tres de la tarde, y yo ando ayunas. Hasta parezco que ando medio pálido. Me voy a desmayar con tanta hambre. A ver que comemos, no hay de otra que comer chuchería. Ya está bien puesto a comer comida de la casa, but it is what it is. We just pumped gas. We got some little snacky snacks. Mi compas Amalón, me and him are debating. He wants McDonald's, I want amapola, Mexican food. I don't know, we're undecided. What would you guys get if you guys were on a trip? Ustedes, what would you get? Comida mexicana or McDonald's? I'm already hungry with McDonald's. Para comenzar, we're in the middle of the desert, and you see a Mexican stand right off the freeway. Yes, that's way better, bro. I prefer, I'm a Mexican straight up. Not that way. Comida mexicana, but if you want McDonald's, let's go to McDonald's. A double cheeseburger, fierro. Oh, my friend. We decided to get Jack in the Box because McDonald's, huh. I don't like McDonald's in the night. And there's a long line, so we're out here at Jack in the Box. Um, para toda la gente que lo estaba diciendo en inglés, que venimos aquí a Jack in the Box, porque McDonald's había una pinche línea grandísima, y la comida mexicana, pues mis compas no quisieron. Um, les ando preguntando. What? Trying to burn us from, what was your idea? We don't like Maxim. What was your idea? Like, you know what? Wait, there's Jacks. There's Jacks. There's Jacks. Les ando preguntando que si hay a Jack in the Box en el estado de ustedes. Comenta abajo si hay o no, porque no sé si hay Jack in the Box en todos los estados, pero en el estado que estamos nosotros, California, si hay Jack in the Box. Ya vamos llegando aquí a Phoenix. Ya la clica nos mandaron una dirección. Se me hace que andan comiendo sushi o something. God damn, is that for the restaurant, or is that for us, dog? Aquí estamos en la botana mariscos, I don't know, something like that. You guys are down here, or what? We should park next to the van a little key. Ya, aquí estamos aquí a Phoenix, gracias a Dios, we got here safe. Now, let's perform, baby. Let's eat, let's sleep, let's do everything we gotta do, and we're going back home. We're out here in Soundcheck, out here in Phoenix Stratus, nightclub, we're about to pop. It's pretty empty right now, still haven't played. It's okay. We're so ready, baby, we're so ready. Aquí andamos bien listos. Ya descansamos un rato. Check out the fit, viones. Sheee! So, Malomarón, you ready? Ready, bro. Come para fade me up. Ready, let's go. You ready? Sick. You ready, Sammy? Let's go. Nice, let's go. Let's go, let's go. I'm really bringing up here right now. We only got one $30. Here we go. Another $30? Oh, man. We got $30? Oh, man. What? Now we can do it. You ready or what? Yeah. We're ready, boy. Here we go. ¡Gracias! 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 ¡The color of you guys! ¡Gracias! ¡Ya, caras! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Nos vamos a la próxima! ¡Suscríbete al canal!